Con los estudiantes de la carrera y con mi compañera Anaías Kinescher y mi compañero Pablo Dema, todos profes de la carrera, hemos iniciado ya hace tiempo con los alumnos del tercer año ya de la carrera el abordaje de una antología de narrativa, de narrativa llamada Ciudad Ficcional, cuya edición y curaduría general estuvo a cargo de Diego Formía, animador cultural, compañero muy querido de acá de la localidad de Río Cuarto, trabajador de la cultura diría él y también de los compañeros de cartografía, de editorial cartografía, editorial local e independiente, pero de alcance extra local también. Estoy hablando particularmente de José Di Marco, también director de UNIRRIO y de Pablo Dema nuevamente, en este caso en su rol de editor cartógrafo. Esta antología está formada en realidad por una selección de cuentos de diversos autores y autoras que en su momento publicaron en la sección del diario Puntal, llamado también Ciudad Ficcional, que coordina el propio Diego Formía. Entonces se nos ocurrió que también como una actividad de cierre de cuatrimestre ya casi, porque nos quedan dos semanas, estaba muy bueno juntar a los lectores y lectoras con los editores, en este caso, y con los autores y autoras de esos cuentos. Lo vamos a hacer en una actividad totalmente curricular, pero la clase se traslada nada más y nada menos que a la librería, a la librería universitaria de nuestro comedor y nos parece que eso también indica no solo un cambio de lugar, sino un cambio en la mirada, una clase, aprender, enseñar, encontrarnos, dialogar, cuando se trata de cultura, de arte, del conocimiento, no se da solamente en un aula, a veces hay que caminar un poco e ir a los lugares más adecuados, más estimulantes.